La Venta La Venta es considerada una de las primeras ciudades prehispánicas de México. La región fue habitada desde al menos 5000 a.C. y fue un centro cívico y ceremonial de la cultura olmeca. Oficialmente se da al arqueólogo Franz Blom y al antropólogo Oliver Lafarge el mérito de haber hallado en 1925 la Cabeza I de la Venta. Las primeras excavaciones fueron realizadas por Matthew Stirling en los años 40 del siglo XX, donde fueron halladas 32 esculturas monumentales. Cuando el poeta Carlos Pellicer visitó la zona en 1951, quedó embelezado con las piezas. El licenciado Belisario Colorado Junior, en su libro Juchimán, Biografía de un Ídolo Viviente, narra. Al llegar al claro del bosque, donde yacía la cabeza sonriente, Pellicer se quedó estático como otra piedra, hasta que cobró aliento y lanzó un grito estentorio que toda la selva repitió. Una de las aportaciones más importantes del arqueólogo estadounidense Robert Heiser y su grupo en 1955 fue reportar el peso y dimensiones de las principales esculturas descubiertas hasta esa fecha. En esa ocasión, Heiser detectó la construcción de una pista aérea que atravesaba las zonas de estructuras del sitio arqueológico, con lo que se alteraron parte de los vestigios arqueológicos del sitio. Robert Heiser regresó a la venta entre 1967 y 1969 con sus colaboradores. Para entonces, la zona arqueológica estaba parcialmente invadida por la marcha urbana de Villa La Venta, y gran parte de las esculturas habían sido trasladadas al Parque Museo de La Venta en Villahermosa por Carlos Pellicer para salvarlas de la destrucción y el saqueo.